Ryan Shadden en la voz, los guitarristas Carlos O'Connell y Conor Cooley, Tom Cole en la batería y el bajista Conor Big & Tree conforman Fontaine CC, una banda irlandesa de post-punk formada en 2017. Los cinco se conocieron en la escuela de música Dublin City, y además de la música, los unió a la pasión por la poesía. La banda toma su nombre por un personaje del padrino, pero otro grupo ya tenía este nombre, por lo que añadieron el DC, que significa Dublin City. Ese mismo año publican su primer single, O'Reckon Laughter, llamando rápidamente la atención. En 2018 publicarían otros sencillos, que posteriormente serían incluidos en su álbum debut de 2019, Dogred. Su disco debut fue nominado al Premium Mercury Prize. El segundo álbum, A Hero's Dead, fue nominado a los Grammy. Actualmente tienen tres discos de estudio, el más reciente de 2022 es Quinte Fia. Te dejo estos videos que te pueden interesar. Mi nombre es Mario y este es el canal MOV. Nos vemos en el próximo video.